Imágenes de sectores anegados en el centro de Chillán que nos envía la gente al WhatsApp de Megatiempo. Mira, mira, mira. Harta agua con truenos esta mañana con tormentas eléctricas. Además, ojo, está el aviso de parte de la Dirección Meteorológica y pongo énfasis en eso. Nosotros nos basamos en nuestros análisis y también en los de los organismos especializados técnicos del Estado. En este caso, desde la región de O'Higgins hacia el sur la probabilidad de tormentas eléctricas. Mira, aquí se escucha incluso el trueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Se ve el destello. Mira, esto fue a las 4 de la mañana. Chillán. Cuando no se se va a caer el cielo, pero mira. Ahí está el destello. La luz viaja más rápido que el sonido. Sí. Luego llega el estruendo. Ahí viene. El pencazo. Claro, claro, claro. Oye, Ale, fíjate que ha sido tanto. Vamos a volver con Mauro en un segundito, pero preguntarte por qué esto ha generado alerta. O sea, incluso más allá de nuestra frontera. Hay un colega tuyo, un argentino, que dice Chile se prepara para un ciclón. Oye, y levanta, pero todas las alertas dicen llegar a Argentina o no. O sea, están realmente muy atentos a lo que está pasando en nuestra tierra. Insistimos en ponerle el apellido. Ciclón extratropical. Extratropical. Fuera del trópico. Ya. Sí. Sí, mira, es que sabe que de verdad ha generado mucha expectación. Señora, lo vuelvo a repetir. Soy catete. Pero mejor las cosas claras conservan la amistad. No es un tifón, no es un huracán, no es un ciclón tropical. No espere usted que llegue un vendaval y se muevan los árboles. Porque no se puede. Porque no se puede, porque la temperatura del océano pacífico, debido a una serie de factores, es más baja para lo que se requiere para una situación que se va de más en sectores tropicales. Así que, calma. El viento más intenso, 57 kilómetros por hora en Talcahuano hasta ahora. Ahora sí, harta agüita con isoterma cero alta. Si el tema es ese, isoterma cero alta por el río atmosférico. Eso es lo que nos tenemos que ver. Oye, lo que pasa es que se ve muy grande y avanzando como lentamente y llegando a muchas regiones, además. Claro. ¿Qué ocurre? Habitualmente nosotros tenemos bajas presiones, pero lo que llama la atención en esta oportunidad es la amplitud geográfica, cerca de 3.000 kilómetros de amplitud de diámetro de esta baja presión y con una baja presión muy pronunciada aquí. Pero como lo hemos visto, es de lento desplazamiento de oeste a este. Acá tenemos una alta presión que bloquea sus pasos. Además, gasta la energía generando las precipitaciones acá en el océano. Y desde aquí se desprenden, entonces, pulsos de precipitaciones, sistemas frontales de características cálidas porque reciben el aporte de río atmosférico. Entonces, ¿qué esperamos con este famoso ciclón extratropical? Marejadas, vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, la probabilidad de tormentas eléctricas. Y además, por supuesto, la sucesión de sistemas frontales que vamos a ir detallando en la medida que avance el programa. Voy a leer. Voy a leer.